Muy buenas noches, Ávila y Provincia, ¿cómo están? En la programación de la Ocho Ávila, hoy nos adentramos en la Diputación Provincial y en concreto en el despacho de Presidencia, porque aquí nos espera el que es ya presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, al que le agradecemos, por supuesto, que nos haya abierto las puertas de esta casa. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas noches. Ahora sí podemos decir que comienza una nueva etapa, una nueva legislatura en la Diputación después de que hace algunos días se celebrase ese Pleno de Constitución en el que, gracias a la abstención de por Ávila y Ciudadanos, era investido presidente y también esta última formación, podemos decir, que protagonizó días después el Pleno de Organización y en él se sentaba lo que ustedes han denominado como un acuerdo de gobernabilidad y estabilidad que les va a permitir gobernar en mayoría en los próximos cuatro años. Comenzamos a hablar de ese acuerdo y de lo que supone para esta institución. Bueno, pues en primer lugar, ese acuerdo lo que supone es un mandato inequívoco que surgió el pasado 27 de mayo, un mandato que se trasladó a través de las urnas para intentar, sobre todo, que los diferentes partidos políticos que estuvieran en las instituciones, en este caso en la Diputación Provincial, a través de los resultados que se obtuvieron el día 27 de mayo, hubiera un consenso alejado de las mayorías absolutas a las cuales estamos acostumbrados durante las últimas elecciones, durante las últimas décadas y, sobre todo, un mandato claro de diálogo, de consenso, de estabilidad y, sobre todo, de gobernabilidad en una institución que tiene que velar, que tiene que trabajar y, sobre todo, que tiene que estar comprometida con los 247 municipios de esta provincia y, de manera directa, para intentar garantizar los servicios básicos a esos 100.000 abulenses que, independientemente del municipio donde vivan, tienen que tener los servicios, unos servicios de calidad, al igual que en Ávila Capital. Después entraremos con mayor concreción en los puntos de ese acuerdo que le permite gobernar en los próximos cuatro años, pero sí me gustaría decirle, como presidente, qué prioridades de algún modo se marca. Me marco todas aquellas que nos trasladan los abulenses en el día a día. Ávila, yo siempre lo he dicho, me considero parte de esa generación que cree que Ávila merece oportunidades, vamos a hablar de oportunidades, vamos a dejar términos al margen, como pueden ser despoblación, como pueden ser España vaciada, y vamos a poner encima de la mesa los recursos necesarios en las competencias que tenga la Diputación Provincial para velar y, sobre todo, intentar generar esas oportunidades en el medio rural. Hablamos de emprendimiento, hablamos de industria, hablamos, por qué no decirlo también, de que los jóvenes tengan una vivienda digna, que podamos también apoyar todas aquellas medidas que, de manera directa, puedan fortalecer la natalidad en nuestros pueblos, y, sobre todo, también vamos a trabajar, no voy a decir vamos a apostar, porque realmente esta legislatura tiene que ser diferente en ese aspecto con las demás. Tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Los abulenses están cansados de palabras, están cansados de reuniones, están cansados de que, realmente, a la hora de trasladar con los fondos y con los dineros necesarios desde las instituciones, vean reflejados una provincia que traslade esas fortalezas que Ávila tiene por todos y cada uno de esos rincones en oportunidades. Sin eso, la Diputación Provincial va a creer firmemente y va a poner el dinero necesario para desarrollar infraestructuras necesarias en materia de extinción de incendios, infraestructuras necesarias para garantizar esa eficiencia energética y esa sostenibilidad de los diferentes edificios municipales. Vamos a garantizar también, sobre todo, un servicio digno en la recogida de todos aquellos residuos que hasta ahora están siendo un problema real para los municipios. Queremos también priorizar y optimizar a la hora de prestar esos servicios que, de manera directa, a la Diputación Provincial, hablo de servicios recaudatorios, hablo de servicios de asesoramiento, hablo de servicios que se puedan trasladar a todas aquellas personas que también se encuentran en una situación de vulnerabilidad, aquellos colectivos que lo necesitan, pues tengan en este palacio y en los edificios anexos a este palacio un servicio centralizado. Vamos a creer también y vamos a hacer una apuesta firme por todos aquellos recursos que también tienen nuestros municipios, en materia museística, en materia turística, para crear un ente que dependa de la Diputación Provincial, para que todas esas fortalezas, que todos esos recursos, de una vez puedan utilizarse de la mejor manera con un objetivo muy claro, generar empleo, generar riqueza y, sobre todo, generar una sostenibilidad a lo largo y ancho de esta provincia. Volvemos al pleno de organización que se celebraba esta misma semana porque las cámaras, los objetivos mediáticos se pusieron en una persona, la de Pedro Cabrero. Algunos lo esperaban, para otros fue una sorpresa cuando se anunció que era nombrado vicepresidente primero, el hombre fuerte de su equipo de gobierno. Y a eso me gustaría preguntarle cómo ha sido el proceso de negociación, si nos lo puede explicar, y qué le ha llevado también a otorgarle esa importante responsabilidad, teniendo en cuenta que Ciudadanos solo tiene un diputado en toda la provincia. Bien, como comentaba anteriormente, creo que tenemos que aplicar siempre el sentido común. Si queremos dar una estabilidad, si queremos dar una gobernabilidad y tender la mano a todas las formaciones políticas, lo dije el día 28, la Diputación Provincial está por encima de los partidos políticos, está por encima de los políticos. La institución tiene que velar y trabajar, en este caso, no solamente por los partidos políticos que se sienten representados en ella, sino también en todos los abulenses que ejercieron el derecho a voto el día 27 de mayo, como también por aquellos que no lo ejercieron. Y en este caso, sí que hemos entendido, desde el Partido Popular, que dotando de esa estabilidad necesaria, en este caso, con el apoyo de Ciudadanos, no significa que no vayamos a pactar y no vayamos a trabajar para buscar consensos con otros grupos políticos. Creo que en el Pleno de Organización quedó de manifiesto que única y exclusivamente en un punto hubo cuatro votos en contra. En todos los demás puntos hubo un consenso mayoritario. El Partido Socialista también aportó, también colaboró con sus votos para que este mandato sea un mandato que tiene que pasar a la historia y nos tienen que recordar no por quiénes somos, sino por qué hemos hecho diferente a los otros mandatos anteriormente. Y creo que con ese acuerdo, que habla de cosas que realmente preocupan a los abulenses, en este caso, un documento elaborado de manera conjunta, de los cuales yo puse de manifiesto esos ejes de trabajo en el Pleno de Constitución, y va a ser esa mano tendida, en este caso, no solamente a Ciudadanos, al formar parte del equipo de gobierno, y también quiero destacar que todas las formaciones políticas forman parte de la Junta de Gobierno, todas las formaciones políticas forman parte de las comisiones informativas, y ese es el mandato que quiere el Partido Popular en la Diputación Provincial, que todos y cada uno de los diputados tenemos una responsabilidad, todos y cada uno de los diputados provinciales estamos aquí por el mandato de nuestros partidos políticos, en base a una representatividad que sostuvo en unas elecciones democráticas, y lo que tenemos que hacer es empezar a hablar de lo que realmente preocupa a los abulenses, que son muchas cosas y el tiempo juega ya en nuestra contra. Pero yo le preguntaba por la persona de Pedro Cabrero, que hemos visto que si le apoyaba al Partido Popular en la Diputación, no hacía lo mismo en su municipio, en el tiembro donde el PP también era el partido más votado, sin embargo, su postura era diferente. Usted ha dicho, lo dijo en rueda de prensa ayer, que hay decisiones que son difíciles de entender. ¿Nos la puede, por lo menos usted, explicar cómo usted lo entiende? Yo entiendo y lo digo en base a las palabras que él mismo utilizó. O sea que, en este caso, Ciudadanos sí que ha utilizado, pero no solamente en este caso en el tiemblo, sino también en otros municipios, a lo largo y ancho de la geografía regional y nacional, con aquellas personas, lo hemos visto también en Castilla y León, con otros casos, compañeros presidentes de Diputación, de alcaldes, que llevaban tiempo en sus respectivos cargos, y sí que han utilizado, dentro de su código ético de regeneración, en no apoyar en aquellos municipios en los cuales, pues tanto los candidatos, en este caso alcaldes, alcaldesas, y presidentes de Diputación, llevaran más de 8 o 12 años. En este caso, el argumento que ellos mismos han utilizado ha sido que llevaba, en este caso, el alcalde del tiemblo 16 años gobernando, y ese es el motivo que ellos han puesto de manifiesto para no apoyar, en este caso, en el tiemblo. A la hora de trasladar ese acuerdo a la Diputación Provincial, nosotros, como es lógico, yo lo decía, y lo comentabas tú hace un momentito, hay decisiones complejas y difíciles de entender. Nosotros sí que hemos buscado un punto de encuentro de problemas que preocupan a los abulenses, problemas como el agua, problemas como la depuración, problemas como incendios, problemas como el emprendimiento y la creación de empleo en el medio rural, problemas también que afectan directamente a una regeneración política, problemas también que hablan de una futura industrialización en la provincia, y esos son los puntos de encuentro que sí que hemos buscado, en este caso, con el Partido de Ciudadanos, y a través de ese documento se ha plasmado ese acuerdo que va a intentar dar esa estabilidad y esa gobernabilidad, pero en el hecho de lo que usted me pregunta, es el motivo y la respuesta que el mismo portavoz de Ciudadanos, en este caso el vicepresidente, expuso en la rueda de prensa. Ese acuerdo, como usted dice, tiene varios puntos, en concreto 16, y vamos a entrar un poco, si le parecen algunos de ellos, para conocer lo que será el trabajo en ese sentido en los próximos años, ya mirando al futuro. Ha hablado usted de industrialización, de industria y empleo en nuestra provincia, se comprometen a impulsar y desarrollar el plan Ávila 2020. ¿De qué modo se va a trabajar en ese sentido? ¿Y también van a trabajar para que los sindicatos vuelvan a esa mesa del diálogo social? Yo creo que cuando queremos lo mejor para Ávila, creo que no sobra absolutamente nadie. En este caso, los agentes sociales, los agentes sindicales, se levantaron, se ausentaron de la mesa del diálogo social, porque entendían que había ciertos puntos o ciertos comportamientos que no entendían bien. Nosotros desde la Diputación Provincial ya veníamos trabajando, hemos dado los primeros pasos y estamos dando los primeros pasos a través de la oficina tractora, a través de una aplicación informática que se va a presentar en breve, y también a través de la Diputación Provincial, ya dotamos de cara al presupuesto del año 2019, con una cuantía significante para dar los primeros pasos. La estrategia para la industria y el empleo Ávila 2020 es un documento conjunto, en este caso de las instituciones, tanto del Ayuntamiento de Ávila, de la Diputación Provincial, la Confederación de Empresarios Abulenses y los agentes sindicales, pero también, como es lógico, tiene que estar de manera indirecta apoyando la Junta de Castilla y León y también el Gobierno Central. Con lo cual, la disposición firme, una vez que tenemos un documento que analiza los pros y contras que tenemos a lo largo de la provincia de Ávila, y sobre todo también, en el cual, un documento que se destacan las fortalezas que tiene esta provincia, en la industria agroalimentaria, en la industria de la automoción, en materia turística, con lo cual, tenemos los mibres necesarios para poder empezar a trabajar. Se ha seleccionado a un personal cualificado para intentar captar a todas esas empresas para que aprovechen también las oportunidades que tenemos en esta provincia y en los polígonos industriales de esta provincia, pero también tenemos que ser coherentes y no ser ajenos a la realidad. Si queremos que las industrias vengan a nuestra provincia, también la Junta de Castileón tiene que poner las inversiones necesarias en nuestros polígonos para que sean competitivos, con lo cual, el desarrollo de la Ávila 2020 depende de todas y cada una de las instituciones. La Diputación Provincial ya ha dado el primer paso, ya ha aportado una cuantía de dinero importante, esperamos en los próximos meses que también el Ayuntamiento de Ávila se defina, porque no todos son buenas palabras. Aquí tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Y a partir de ahí, una vez que se configure y que se conforme la Junta de Castileón, mantendremos una reunión con el próximo consejero o consejera, en este caso, de Industria y de Economía, para fijar una estrategia de desarrollo de dicho plan en beneficio de la provincia de Ávila. En ese sentido, hemos conocido precisamente en estos días que se perfila un abulense como posible consejero de Empleo, Germán Barres, ¿eso podría ser también algo positivo para tirar un poco para nuestra tierra? Creo que Germán es una de las personas que conoce esta provincia perfectamente. Hace apenas dos o tres meses, usted lo recordará, que estuvo ahí en la presentación del Corredor Atlántico como fortaleza que afectaba de manera directa a esta provincia y es un buen conocedor, sobre todo, de ese posible desarrollo. La provincia de Ávila y Ávila Capital necesitan infraestructuras, pero necesitan infraestructuras al máximo nivel. No podemos ser competitivos, y lo vuelvo a reiterar, como hace unos meses, tardando dos horas menores, dicen, llegar a Madrid. No podemos ser competitivos si tenemos la comunicación por carretera con Madrid con peaje. Con lo cual, ahí también tiene que haber una apuesta firme, en este caso, y ahí sí que la Diputación Provincial va a ser reivindicativa con la Junta de Castileón y con el Gobierno Central, como lo hemos sido siempre, para que el peaje sea bonificado para todos aquellos saurenses que se trasladen a trabajar a Madrid y, sobre todo, que sea también bonificado para todas aquellas empresas que vengan a generar empleo en esta provincia. Vamos a hablar de otro de los asuntos que también contemplaba ese acuerdo de gobernabilidad, que además es un tema actual por la época del año en la que nos encontramos, me refiero a los incendios, hemos estado preocupados por la situación que se vivía hace algunos días en Gavilanes, en el Arenal, y la pregunta es, ¿hacia dónde debe ir en el futuro la gestión de esos fuegos? Ustedes plantean el estudio y la creación de parques comarcales de incendios, pero ¿descartan que en un momento dado la Diputación pudiera tener su propio cuerpo de bomberos? Yo no descarto nada. Lo que sí que pediría, antes de entrar en un análisis más exhaustivo, es, sobre todo, también concienciación y seriedad. No se puede hacer política cuando vienen desgracias sobrevenidas, cuando las circunstancias climatológicas son totalmente adversas, sobre todo, pues también cuando hemos escuchado a algunos dirigentes políticos lamentando, lamentando, que 32 años después vienen a la provincia de Ávila a saludar a los trabajadores de los cuerpos de extinción de incendios, porque hace 32 años que no pisaban una base de los trabajadores de esta provincia. Con lo cual, no vamos a frivolizar y, sobre todo, vamos a politizar un problema, que es una tragedia en la cual muchísima gente siente impotencia a la hora de ver unas condiciones en las cuales avanzan los fuegos, ven peligrar sus viviendas y, sobre todo, también que tenemos que tener en cuenta el magnífico trabajo, y lo reitero, magnífico trabajo que ha hecho, en este caso, pues todo el personal de la Junta de Castilla y León, de la Unidad Militar de Emergencias, y, sobre todo, también de todos aquellos personal voluntario que también ha colaborado, también destacando el trabajo de las brigadas rurales de incendios forestales de las BRIF. La Diputación Provincial, lo que sí que tiene claro es que hay que dar una solución. No nos vale tener un convenio firmado con el Ayuntamiento de Ávila para salvaguardar una responsabilidad legal. Hay que ser serios. Y tenemos que dar una solución factible, una solución comarcalizada para que la gente sienta esa seguridad cerca. El hecho, y hay un desarrollo de una ley a nivel regional, una ley de protección que ampara todo este tema, y la Diputación Provincial ya está trabajando. Esta misma mañana hemos tenido ya reuniones internas para ver todos los dispositivos que puedan tener tanto de la Diputación las motobombas, como pueden ser los ayuntamientos, las mancomunidades, qué bombas están conveniadas con la Junta de Castilla y León. Y tenemos que hacer un plan que haya una coordinación entre todos los ayuntamientos. Pero un plan que esté activado, probablemente, durante toda la época estival. Hay ayuntamientos, y lo digo, y no me duele prendas en decirlo, hablamos muchas veces, es que se activa el plan de incendios a partir del 1 de julio. El plan de incendios, a nivel regional, probablemente se active el 1 de julio, pero tenemos que ser conscientes que hay épocas del año, que por su peligrosidad, por las altas temperaturas, que están activos los recursos. No significa que porque entre el 1 de julio, el 20 de junio no haya ningún recurso. Estamos hablando probablemente que estemos al 70-80% de esos recursos, y nos ocurra aquí a nosotros igual con la campaña de vialidad invernal con la nieve. Nosotros tienes aproximadamente unas fechas de aprobación reglamentarias, pero los medios y los recursos están ahí. Por eso digo que nosotros, desde la Diputación Provincial, y va a ser una inversión muy fuerte, la que se va a hacer, pero sobre todo, esa inversión queremos dar una respuesta, una respuesta para que la ciudadanía abulense sienta que esa seguridad, esa seguridad, con bomberos profesionales, vamos a acompañar también con todos aquellos bomberos voluntarios, que hay agrupaciones magníficas de bomberos voluntarios a lo largo de esta provincia, para dar una respuesta y unos tiempos de reacción inmediata a un problema que no entiende de ideologías políticas. O sea que los incendios no son inevitables en las comunidades donde gobierna el Partido Socialista, y los incendios se gestionan de manera lamentable donde gobierna el Partido Popular. Hemos visto casos que afectan de manera por igual a unas autonomías o a otras, independientemente del gobierno, en este caso, que tenga las responsabilidades. Con lo cual, ese es uno de los puntos de encuentro que se van a poner encima de la mesa y creo que se va a consensuar, sobre todo, con la mayor disposición y el mayor acuerdo con todos los grupos políticos. Pero como punto de partida, ¿ya se ha hecho algún estudio en la Diputación? ¿De dónde podría haber parques comarcales o cómo podría repartirlo? Ya tenemos, porque también viene dado dentro del decreto de la Junta de Castellano. Serían parques de diferentes niveles, en todas las comarcas, y luego, dependiendo del tipo de parque que fuera, pues tendría una serie de personal. Eso ya son aspectos más técnicos que hay que desarrollar. Pero, sobre todo, lo que sí que quiero trasladar, en este caso, a la sociedad zabulense, es que desde la Diputación Provincial tenemos un compromiso firme para dar esa seguridad necesaria, que no estemos, siempre que ocurra un incendio, independientemente que sea en zona urbana, que son las competencias que afectan a la Diputación Provincial, o en zona, en este caso, de Montes, que tengamos desde la Diputación Provincial un servicio de extinción de incendios acorde a los tiempos en los cuales vivimos. Hablamos de otro tema que también preocupa en esta época del año, especialmente el agua, además por la situación de sequía que azota a nuestra capital y a nuestra provincia. Vemos cómo, en estos días, son muchas las voces que piden que desde el Congreso se impulse como prioridad la obra en el embalse de las Cogotas para abastecer a la ciudad, pero no podemos obviar tampoco la situación en la provincia. Ustedes, en ese acuerdo con Ciudadanos, contemplan que su objetivo es garantizar a través de infraestructuras el abastecimiento a todos los núcleos urbanos. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Ya hay municipios que tengan problemas de agua, puntuales o a nivel más general? Vamos por partes. En el tema de la obra del abastecimiento de las Cogotas, es una obra que, como usted bien conoce, el Partido Popular lleva tiempo reivindicando. Ya incluso se dotó y se declaró como una obra de interés general para que se ejecutara a la mayor brevedad posible. Ya se están redactando los proyectos, ya se firmó el convenio y esperemos, es una obra dependiente directamente del Gobierno Central en colaboración con la Junta de Castilla y León y que se dé una solución lo antes posible. A nivel provincial, está claro que desde la Diputación Provincial siempre hemos puesto los medios necesarios para intentar dar una solución al abastecimiento de agua potable a nuestros municipios, por qué no decirlo, a todos los núcleos de población de esta provincia. y lo vamos a seguir haciendo. Ya estamos en este momento llevando cisternas a algunos municipios, con lo cual, la situación es una situación grave. No ha habido lluvias, llevamos una primavera y la parte que llevamos de vera, nuestros 20 días, pues no ha habido lluvias y tenemos que tener muy claro que los manantiales, los acuíferos, se recargan en este caso con las lluvias que normalmente tenemos en el otoño y el invierno. Si tenemos un otoño y un invierno en el cual no ha nevado, no ha llovido, con lo cual, pues esos acuíferos y esos manantiales se secan. Si aparte añadimos las altas temperaturas, pues entonces ya tenemos varios problemas. Pero desde la Diputación Provincial ya se han puesto encima de la mesa los medios necesarios, las diferentes líneas de ayuda, incluso hemos incrementado líneas de ayuda también, en este caso, para los ganaderos a la hora de poner aljibes, a la hora de construcción de abrevaderos, para intentar solucionar un problema que afecta de manera directa y si va el verano como va hasta ahora, vamos a tener serios problemas. La Diputación Provincial va a poner el dinero que sea necesario, lo primero, para garantizar el abastecimiento humano y luego ayudará en la medida de sus posibilidades para garantizar el agua a los ganaderos. Si hay una palabra que se ha repetido tanto en la última campaña de las generales como después en las municipales este año, al menos ya se lo recuerdo, ha sido la lucha contra la despoblación. Desde todos los partidos políticos se incidía mucho en la necesidad de luchar contra esa que llaman la España vacía. En el caso concreto de Ávila, si usted tuviera que decirnos, porque también además se contempla en ese acuerdo de gobernabilidad, tres medidas concretas que usted marque como prioritarias para empezar a trabajar para atajar la despoblación en nuestro territorio, ¿cuáles serían? Lo primero, para asentar población, obligatoriamente, generar empleo. Si somos capaces de generar oportunidades a través del empleo con una vivienda digna, una vivienda asequible y puedo poner como ejemplo mi municipio, Tiñosillos. Tiñosillos se han construido 30 viviendas de protección, tenemos 30 familias viviendo, unas viviendas asequibles, unas viviendas económicas y sobre todo creyendo en las oportunidades de nuestra provincia. Tenemos que empezar a ser positivos. Siempre la provincia de Ávila ha vivido muchas veces alejada, alejada no solamente de la reivindicación, pero siempre poniendo encima de la mesa aspectos comparativos que no ayudan en nada. Vamos a creer en el capital humano que tiene la provincia de Ávila, vamos a creer en el arraigo que tiene la provincia de Ávila y la gente que vive en Ávila que ama Ávila por encima de todo. Y creo que si somos capaces de generar empleo, somos capaces de que de una vez por todas, tanto desde la Junta de Castilla y León como desde el Gobierno Central, se desbloquen todas esas ayudas económicas para no solamente el alquiler de viviendas, sino también que se vuelvan a retomar las líneas de ayuda para construir viviendas de protección oficial unidas a una apuesta firme y lo digo, apuesta firme con los fondos necesarios para potenciar el papel de la mujer en el medio rural. Si queremos que haya y que incremente la tasa de natalidad en nuestros pueblos, tenemos que potenciar el papel de la mujer. Tenemos que potenciar el papel de la mujer con apoyos y medidas fiscales. Tenemos que apoyar el apoyo de la mujer sobre todo dándola esa accesibilidad necesaria y esos recursos necesarios para que pueda trabajar desde su domicilio. Y ahí también tenemos que ser capaces y hay un compromiso firme de la Junta de Castilla y León para dotar de los medios necesarios de Internet y de fibra para por decirlo así desarrollarla a lo largo de toda la provincia. Creo que si somos capaces de generar un empleo tener unas buenas viviendas asequibles para la gente joven si potenciamos el papel de la mujer como comentaba anteriormente con medidas fiscales y sobre todo con medidas que la puedan servir bien para hacer el trabajo desde su casa sobre todo también añadido a unos buenos servicios y unas buenas telecomunicaciones estaremos dando los primeros pasos para intentar revertir una situación que probablemente de cara al futuro sea agónica tenemos que pasar de las palabras a los hechos tenemos que pasar de los manifiestos y de los artículos a las inversiones Eso es parte del contenido de lo que van a ser los próximos años pero si volvemos a las formas veíamos como en ese pleno de organización se aprobaba mantener ocho comisiones y siete áreas de trabajo ya dijo usted hace algunos días que iba a ser prácticamente la estructura que había habido en el mandato que ahora ha terminado vamos a ver algún cambio o más o menos la forma de trabajar va a ser similar No, en principio tenemos que tener claro para qué existe la diputación la diputación el mandato es muy claro dar asesoramiento técnico jurídico y económico a los ayuntamientos tenemos un área que trabaja firmemente que es el área de cooperación económica local y de infraestructuras que también conlleva y conjuga toda la parte de infraestructuras hidráulicas por decir así de infraestructuras de todo el ciclo hidráulico tenemos también un área que fortalece y que tiene en cuenta los pilares principales de esta provincia que es la agricultura y la ganadería sobre todo también destacando que tenemos que utilizar la industria agroalimentaria esa fortaleza que tiene también esta provincia a través de nuestra marca de garantía ávila auténtica ese sería el área de desarrollo rural tenemos que aprovechar también nuestra riqueza paisajística nuestra riqueza turística a través también del área de turismo aprovechando también todos aquellos recursos que vienen de Europa que son fondos de desarrollo muy importantes que eso sería a través del área de promoción a través del área de turismo quiero también destacar una de las partidas más importantes que destina a la diputación provincial es a los servicios sociales creo que todas aquellas personas que pasen por momentos de dificultad todas aquellas personas que forman parte de ese magnífico tercer sector al cual quiero dar públicamente las gracias tienen que tener instituciones que velen también por sus intereses no solamente en este caso cuando una persona tiene un problema a través de las ayudas de extrema necesidad a través de la teleasistencia a través de la ayuda a domicilio la diputación está también para dar una respuesta a esas personas que realmente lo necesitan también tenemos que dar una visualización a todas esas inversiones a través del área de economía y hacienda para cumplir las normativas y sobre todo también para que el magnífico personal que trabaja en la diputación provincial y que viene trabajando y demostrándolo durante muchos años pues a través del área de recursos humanos pues tenga un régimen interior y una organización sin olvidar también otros recursos muy importantes que en este caso son los recursos culturales y todos aquellos recursos históricos que también aporta la provincia de Ávila y para eso también pues tenemos el área de cultura en definitiva vamos a través de esas siete áreas a dar voz para que los sabulenses también puedan percibir que todas esas reivindicaciones que en el día a día nos trasladan los principales actores de la política municipal que son los 1290 concejales y alcaldes de las 30 formaciones políticas que conforman esta provincia esos 247 alcaldes y alcaldesas a los cuales quiero agradecer su trabajo su compromiso pues vean vean en esta diputación esa administración cercana cercana que tienen abierta la puerta para todas aquellas necesidades en el día a día que tengan y a través de esas siete áreas a través de esas ocho comisiones informativas lo que van a ver reflejado es el funcionamiento diario y ordinario de la diputación provincial para dar respuestas a esas subvenciones y a esos y a esos problemas que nos plantean en el día a día si hablamos de la forma de trabajar hay un tema que siempre llama por lo menos mucho la atención de los ciudadanos que es el de las retribuciones veíamos como también en el pleno que ha fijado su sueldo como presidente de la diputación 62.000 euros 4.000 euros más que su antecesor aunque se mantiene el número de dedicaciones exclusivas pero suman 77.000 euros más que en el anterior mandato si yo no me equivoco efectivamente yo lo dije que suponía un 0,13% del presupuesto general y yo lo comenté el otro día en un medio gráfico creo que en este caso no estamos hablando de dedicaciones porque realmente se mantienen las mismas no ocurre a lo mejor como ocurre en otras instituciones que probablemente se han doblado y hay un hecho manifiesto yo creo que las personas que tengan esa dedicación las personas que tengan esa responsabilidad y ese compromiso tienen que tener una retribución justa la política probablemente en estas épocas pueda que incluso esté degradada por la opinión pública y por la sociedad pero creo que hay personas que siempre han visto en la política una manera de intentar solucionar los problemas de la gente y en este caso desde la diputación provincial con esas retribuciones sí que quiero significar el presidente de la diputación con esos 62.000 euros cobra un 10% menos que el alcalde de Ávila el alcalde de Ávila lo vimos en el otro día las retribuciones cobra un total de 68.300 euros yo no voy a entrar si es mucho o es poco lo que sí que quiero poner de manifiesto es que no sé si es una retribución justa es una retribución alta entiendo que es una retribución que puede más o menos dar esa cobertura al servicio y a la responsabilidad a la responsabilidad que supone en este caso tener personas con plena dedicación plena dedicación hablo que no entendemos ni de horas ni de días ni de sábados ni de domingos los 365 días del año hay otro tema que también hemos visto que se ha reducido en este caso de modo significativo que es el número de partidos políticos que forman la corporación provincial ya hemos visto como en el caso de Ciudadanos se ha alcanzado ese acuerdo de gobernabilidad en el caso del PSOE vuelve a la portavocía Pedro Muñoz al que podríamos llamar un viejo veterano de esta casa y mientras irrumpe por Ávila que ha sido de alguna forma ese partido de reciente creación que dio la sorpresa podemos decir en las elecciones ¿ustedes cómo o usted cómo cree que se va ahora a generar el día a día en esa corporación con menor número de partidos políticos pero con caras también nuevas? Creo que el número de partidos políticos en las instituciones lo dan las elecciones con lo cual si los abulenses han considerado que haya cuatro partidos políticos habrá sido por algo a la hora de funcionar en el día a día yo sí que puedo agradecer en el caso de que haya personas como Pedro José Muñoz que aportan experiencia que aportan una visión de que la política no solamente es para un día y que realmente hay que buscar puntos de encuentro y puntos de consenso en los grandes problemas que están por encima vuelvo a reiterar y vuelvo a repetir por encima de las ideologías políticas las tenemos que aparcar vamos a intentar estos cuatro años estos cuatro años y por eso tendí la mano no solamente al portavoz de Ciudadanos del Partido Socialista y en este caso de por Ávila para aparcar la ideología política y para hablar de los problemas que preocupan a los abulenses creo que la diputación tiene que ser un foro de debate productivo un foro de debate en el cual se alcancen acuerdos que mejoren la vida de nuestros vecinos en el medio rural y creo que personas como Pedro José Muñoz en este caso con la experiencia de una persona que lo ha sido todo en política procurador diputado nacional ha sido también diputado provincial alcalde en su municipio y que conoce perfectamente la problemática de esta provincia va a sumar con respecto a por Ávila creo sinceramente y creo que en el pleno de organización fue manifiesto que intentamos y intentaremos buscar puntos de encuentros como siempre lo hemos buscado quiero también matizar unas palabras que no solamente en este caso los partidos o las formaciones políticas que irrumpen que irrumpen de manera nueva con caras viejas significan que son la renovación en política con lo cual eso también quiero ponerlo encima de la mesa en por Ávila hay compañeros que hace tres meses estaban en el Partido Popular que han venido defendiendo las mismas inquietudes y las mismas preocupaciones que hay personas que llevan 20 años defendiendo en el Partido Popular con lo cual hablar ahora de una renovación para poner de manifiesto que a ellos ahora le preocupan los problemas de los abulenses hay personas que llevamos mucho tiempo trabajando por intentar solucionar los problemas de la gente con lo cual creo que también en ese aspecto la gente tiene que tener claro que hay grupos políticos que de renovación probablemente poco de caras nuevas pero con ideas de otros partidos políticos que hasta hace apenas tres meses hemos compartido hemos compartido silla por decirlo así pues entonces es una de las reflexiones que dejo encima de la mesa con lo que respecta a Ciudadanos reiterar ese acuerdo de estabilidad ese acuerdo de gobernabilidad y creo que en este caso desde el Partido Popular tendemos la mano a todos los grupos políticos en este caso a los tres grupos políticos que también van a formar parte de la Junta de Gobierno en las diferentes comisiones y sobre todo que vamos a tomar las deliberaciones en el Pleno de la Corporación para intentar llegar a acuerdos que beneficien a los abulenses que para nosotros deben de ser el único objetivo por el cual debamos de trabajar Nos queda un poquito de tiempo en esta entrevista y sí que hay dos instituciones por las que me gustaría preguntarle aunque sea un poco rápidamente desde fuera y mirando desde la Diputación la primera la Junta de Castilla y León hemos visto como mañana a tomar posesión de su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco los procuradores del PP han comentado en nota de prensa que con esa toma de posesión se abre un antes y un después para la provincia de Avila en lo que se refiere a la Junta de Castilla y León ¿qué espera usted que cambie respecto a lo que ha sido el anterior gobierno del Partido Popular? Pues mire creo que es algo que probablemente yo haya notado de primera mano estos días el hecho de hablar directamente con el ya presidente de la Junta de Castilla y León directamente a cualquier hora esa cercanía ese compromiso ese conocimiento real de los problemas de la provincia de Avila para nosotros es una valia y una garantía de que tenemos un presidente de la Junta de Castilla y León responsable un presidente de la Junta de Castilla y León comprometido un presidente de la Junta de Castilla y León que siempre ha enarbolado la bandera del municipalismo y no tengo ninguna duda ninguna duda de que va a ser un magnífico presidente y que va a estar cercano a todos y cada uno de los castellanos y leoneses y de manera directa con los abulenses también hemos comprobado como me decía que hay otros ciertos portavoces que lo ven con reticencia el hecho de que una persona que lleve tantos años en política eso lo deciden los ciudadanos a la hora de votar a los diferentes candidatos yo lo dije cuando se me preguntó que pensaba de que de que IG había dicho que había ciertas personas que se llevaban ya más de ocho años al final los que votan son los ciudadanos y creo que en este caso el Partido Socialista ha sido el partido que sacó más votos en las elecciones en este caso un acuerdo de gobernabilidad y de estabilidad entre el Partido Popular y Ciudadanos va a dar el gobierno ha dado el gobierno al Partido Popular y sobre todo también destacar la perplejidad que yo he sentido estos días cuando escucho a ciertas personas que han tenido responsabilidades dentro del Partido Popular ahora en otras formaciones políticas que reclamen cosas que directamente cuando estaban ellos en el Partido Popular ni estaban ni se les esperaba y si miramos ahora al Ayuntamiento ha hablado usted ya con Jesús Manuel Sánchez Cabrera de lo que van a ser a partir de ahora sus relaciones teniendo en cuenta la responsabilidad que cada uno ostente y la necesidad de que se entiendan por el bien de Ávila y también teniendo en cuenta esos desencuentros que han tenido en el pasado reciente Yo creo que al final tanto el Ayuntamiento como la Diputación como los problemas de los abulenses están por encima de Jesús Manuel Sánchez Cabrera y por encima de Carlos García nosotros ahora mismo tenemos una responsabilidad por el mandato en este caso de los abulenses que es trabajar por su beneficio en este caso tanto por los 58.000 habitantes de Ávila Capital como los 100.000 abulenses que viven en el medio rural la disposición es total nos conocemos perfectamente somos amigos y sí que tenemos que tener claro que en política no vale todo y sí que tenemos que poner encima de la mesa ese compromiso necesario que tanto desde el Ayuntamiento como desde la Diputación desde la Diputación como el Ayuntamiento tenemos que aparcar lo reitero la ideología política de cada persona y movernos única y exclusivamente por el interés de la ciudadanía creo que ha llegado el momento de hablar de pactos de hablar de consensos alejados de esas mayorías absolutas que hemos estado acostumbrados y sobre todo lo dije hace unos días cuando fui a la toma de posesión de Jesús Manuel Sánchez Cabrera le di un abrazo y le desee lo mejor a la hora de trabajar en el Ayuntamiento y que tuviera una buena legislatura le deseé lo mejor y exactamente pues esas mismas palabras fueron las mismas que utilizó él el día 28 de junio para desearme la mi con lo cual total disposición apertura de estas puertas al igual que yo sé que tengo abiertas las puertas del Ayuntamiento para trabajar conjuntamente en todos aquellos proyectos que beneficien de manera directa a los ambulances ¿siguen siendo amigos Carlos a pesar de todo? por encima de todo vamos a cerrar esa entrevista y si le parece una última pregunta simplemente me gustaría preguntarle cuando nos sentemos aquí dentro de cuatro años y de nuevo seguramente usted nos abre las puertas de esta institución ¿qué tiene que haber pasado para que usted se sienta orgulloso de su mandato? pues que al final volvamos la vista atrás y seamos capaces de que todos aquellos compromisos que hemos puesto encima de la mesa sean realidades sean realidades como hace apenas unos días la puesta entrada en funcionamiento de un servicio a lo largo de la provincia que da cobertura sanitaria a dos comarcas en concreto a través de de las ambulancias para que estén las 24 horas y creo que al final esos compromisos si los vemos materializados en hechos estaría satisfecho si cuando vaya por cualquier rincón de la provincia y vea un punto limpio y vea que se está reciclando y se está recogiendo todo tipo de residuos por la provincia creo que habremos hecho nuestro trabajo cuando vaya por cualquier comarca de esta provincia y vea que hay un parque de bomberos que da una estabilidad y una seguridad a los abulenses creo que podré estar satisfecho cuando veamos las listas del paro y veamos que han crecido el número de industrias que ha incrementado el número de autónomos y de pequeñas y medianas empresas podemos estar satisfechos cuando veamos que al final la comparativa de población a los cuatro años se haya mantenido e incrementado podemos estar satisfechos en definitiva cuando veamos cuando veamos al igual que veo en mi pueblo en Tiñosillos la mejora de los servicios cada cuatro años ese balance necesario es el que al final nos hace estar satisfechos sobre todo por algo muy importante por el hecho de que nuestros vecinos vuelvan a confiar en nosotros Carlos García presidente de la Diputación de Ávila muchas gracias y suerte en esta legislatura muchísimas gracias a vosotros como siempre gracias también a todos ustedes por haber estado siguiendo esta entrevista aquí en la 8 Ávila por nuestra parte es todo pasen una buena noche gracias ¡Gracias!